Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco. Hoy seguimos conociendo más sobre el inmenso mundo de Daños and Dragons. En concreto, nos vamos a centrar en otra pregunta que nos solemos hacer cuando estamos comenzando a jugar a este juego. Y es, ¿en qué universo, en qué ciudad, en qué ambientación vamos a jugar o vamos a llevar a cabo nuestras aventuras? Pues para responder a eso, agradecemos el trabajo que ha realizado Vicente Moreno haciendo esta recopilación para vosotros. Espero que os guste. Al empezar a jugar a Daños and Dragons, una de las primeras decisiones a tomar, tanto por el máster o director de juego como por parte de los jugadores, es el entorno o, como se denomina oficialmente en el mundillo trollero, el escenario de campaña en el que se van a desarrollar las partidas. Muchos máster prefieren crearse sus propios mundos e irlos dotando de las criaturas, regiones administrativas o políticas, niveles de magia, que mejor casen con sus intereses y deseos, creando un mundo a medida para que las partidas se desarrollen en el mismo. Sin embargo, otra opción es optar por alguno de los muchísimos escenarios de campaña que se han ido publicando por parte de diferentes editoriales y que ya vienen totalmente preparados para ser jugados utilizando el sistema de Daños and Dragons. Lógicamente, con cada cambio de versión, es necesario actualizar los escenarios para que se adapten a las novedades del reglamento. Algunos de los más famosos y empleados en todo el mundo son, en primer lugar, Greyhawk, es el escenario de campaña básico o por defecto que aparece en Advanced Daños and Dragons, con bastante más aceptación en Estados Unidos que en España. El mundo de Falcon Gris debe su nombre a la ciudad libre de Falcon Gris, una de las principales urbes de Flaenia, una región del continente Oeric del planeta Oerth. Fue el primer escenario de campaña creado por el autor del sistema de Daños and Dragons, Gary Gygax, y muchas de las reglas que se implementaron en el juego surgieron de las partidas dirigidas por el propio Gygax a sus amigos en este entorno. TSR publicó el primer material de este escenario, creado por Gygax y Robert J. Kuntz en 1975 como suplemento para las reglas originales de Daños and Dragons. En segundo lugar tenemos la Dragonlance. En este escenario nos adentramos en el mundo de Kryn, y sobre todo, aunque no únicamente, en el continente de Anzalón, creados para ambientar una extensa serie de novelas de fantasía épica, generalmente dividida en trilogías y escritas principal y originalmente por Margaret Weiss y Tracy Hickman. En 1982, TSR, recordad la editorial propietaria de Daños and Dragons, contrató a Hickman para que elaborara varios módulos de aventura. Momento en el que surge la idea de base de la serie de novelas, y de inmediato se empiezan a crear el nuevo escenario de campaña. En tercer lugar tenemos Ravenloft, creado inicialmente como un módulo o un suplemento de las reglas básicas para ambientar una campaña de terror gótico en el juego de rol de Daños and Dragons. Tuvo tal acogida por parte de la comunidad rolera que terminó logrando su independencia como ambientación. Introduce elementos como el miedo o el terror en las hasta entonces heroicas y épicas partidas de Deide. Se trata de una idea original del propio Hickman, desarrollada como módulo desde 1983. En cuarto lugar tenemos Dark Sun. Trata de un planeta llamado Athas. En otro tiempo un vergel de verdor y cubierto de océanos pero que sufrió una serie de devastadores cambios climáticos que provocaron un intenso aumento de la temperatura y la sequedad casi total del planeta, el cual quedó convertido prácticamente en un gran desierto. TSR lo publicó como suplemento de Advanced Daños and Dragons en 1991 en Estados Unidos. En quinto lugar aparece Planescape. En este escenario se mezclan elementos victorianos con un aire steampunk. Este escenario describe un universo compuesto de numerosos planos de existencia, abarcando una cosmología llamada la Gran Rueda y en el que se puede ver fácilmente incluir accesos o portales dimensionales a otros mundos, lo que permite a su vez interconectar diferentes escenarios. La idea original de Planescape se presentó en la guía del máster de Advanced Daños and Dragons y en el manual de los planos. Sin embargo, se optó por dar marcha atrás cuando se publicó la segunda edición, dando lugar a protestas por parte de los jugadores, que finalmente lograron que se publicara un escenario completo en 1994. A continuación tenemos Everron. Es un escenario de campaña creado por el autor y diseñor de juegos Kate Baker, en el que se combina el habitual tono de fantasía y magia habitual de D&D con elementos pulp, aventuras ligeramente tenebrosas, cercanas a las ideas de Ravenloft y, sobre todo, la inclusión de una alta dosis de tecnología fantástica, algo bastante poco frecuente en este tipo de juegos como, por ejemplo, trenes, barcos volantes y seres mecánicos. El escenario nos permite jugar en el mundo de Everron, principalmente en el continente de Cothbaire, y en un periodo de tensa y lenta recuperación tras una guerra devastadora que ha azotado a todo el continente durante un siglo. El escenario de Everron fue lanzado oficialmente en 2004 para ser jugado con D&D en la versión 3.5. Hay muchísimos más, pero sin duda el más famoso y uno de los más jugados es, sin lugar a dudas, Reinos Olvidados o también conocidos como Forgotten Reims. Creado por Ed Greenwood como su propio escenario de campaña y detallado a lo largo de una larga serie de artículos en la revista Dragón a partir del año 1985. Las partidas se desarrollan en el mundo de Toril, principalmente en el supercontinente de Faerun, aunque hay otros y que presenta bastantes paralelismos con el mundo y la historia real. Los Reinos son en la actualidad un mundo fantástico altamente desarrollado y coherente que comprende multitud de personajes, lugares, organizaciones y dramas, detallados en una larga serie de suplementos de juego, novelas y accesorios publicados desde finales de los 80 y sobre los que vamos a ir explayándonos y comentando a lo largo de sucesivos futuros vídeos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si queréis más de esto, pues os animo a que sigáis atentos al canal porque más adelante seguiremos ahondando en el lore y en el universo de Daños and Dragons. Por mi parte, agradecer de nuevo el trabajo de Vicente Moreno y también a vosotros por llegar hasta aquí y ver el vídeo. Muchas gracias y hasta la siguiente. Adiós. Adiós.